El Tramuntana Hotel se encuentra en el encantador centro histórico de Cadaqués, a solo 200 metros del paseo marítimo. Este hotel elegante ofrece habitaciones modernas y minimalistas con conexión wifi gratuita y vistas al jardín. Las habitaciones del Tramuntana Hotel presentan una decoración moderna y cuentan con suelo de parquet, paredes encaladas y baño privado con artículos de aseo gratonitos y toallas. El hotel dispone de jardín, terraza y salón compartido. El hotel está a 1,2 kilómetros de la increíble Casa Museo de Salvador Dalí de Portigigat. El precioso parque natural del Cap de Creus queda un poco más lejos. Además, Figueres y la frontera con Francia se encuentran a unos 50 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.